Hola, soy Adriel López y soy jugador de la quinta división del Depor y soy el anapito. Hola, soy Tiorvo Weymann, soy jugador de la quinta división y soy el alcalde. Hola, soy Paco Don Suárez, jugador de la quinta división y soy delantero. Hola, soy Gustavio Martínez, jugador de la quinta división y soy delantero. Hola, soy Bruno Itana, jugador de la quinta división y soy delantero izquierdo. Hola, soy Mateo Pérez Lindo y soy jugador de la quinta división del Depor. Me desempeño de 5 en el medio campo. Hola, soy Javier Acesareto, soy defensor central y jugo en la quinta derecha. Hola, soy Santino Zanottini, jugador de la quinta edición y jugo en la quinta derecha. Hola, soy Santiago Boucher, jugo en la quinta derecha. Hola, soy Máximo Miñones y soy vidente. Hola, soy Fragel Torre y jugo adelante. Hola, soy Thiago Cáceres y jugo en el volante por izquierda. Hola, soy Nicolás de Straub, jugo en la quinta edición del deporte y soy defensor. Hola, soy Cortino Nett y jugo en la quinta derecha. Bueno chicos, un título muy importante el que obtuvieron en la final antiesportivo del Norte. Cuéntame un poquito cómo fue esa final, que terminaron empatando sin goles y que lo terminaron definiendo por penales. ¿Cómo fue esa final? Bueno, fue un partido muy tragado, muy duro, muy parejo, de mucho ida y vuelta. Tuvimos ocasiones para ganarlo, también para perderlo. Y bueno, después en los penales, por suerte, nuestra pelota fue el primero. Y después, bueno, metimos tres penales, no cuatro, y ellos ganaron dos, así que ganamos cuatro o dos en los penales. ¿Se tenían fe en los penales? ¿Se habían practicado algo o, como se dice, fue un poco de azar? Bueno, no teníamos fe también porque en la semifinal tuvimos que ir a penales también. Y bueno, ya habíamos ganado. Y bueno, entonces no teníamos fe en nuestros arqueeros y en nuestros peleadores. Bueno, cuéntame un poquito qué significa para ustedes salir campeones. ¿Cómo fue el torneo? ¿Fue un torneo difícil? Sabemos que en la quinta siempre son todos chicos que aspiran a llegar a primera, a llegar a los planteles superiores. ¿Cómo fue ese torneo para ustedes? Y bueno, primero básicamente fue un torneo muy peleado. Que bueno, los primeros a ocho puestos tuvo una diferencia de tres o cuatro puntos. Y después, bueno, pasamos ahí justo cuarto. Y bueno, terminando cuarto quedamos primero campeones. Ajá, ajá. Y bueno, ¿cómo fue ese camino a la final? Porque bueno, me decían, ganaron la final por penales, pero antes tuvieron otros dos cruces. ¿Cómo fueron esos cruces? Como contra San Martín de Progreso, que en los cuartos de final, que ganó 1-0. Y la semifinal como contra Pilar, que le ganó por penales después de haber empatado 1-1. Bien, perfecto. Bueno, obviamente que ustedes son los jugadores, pero están acompañados por un cuerpo técnico. En este caso lo tengo acá al lado, a Polaco. ¿Qué decir de Polaco Bus, que es el técnico que nos acompañó durante todo el año? Bueno, gracias por compartir este año con nosotros. Y que la verdad que él también fue importante para este resultado. No fue solamente nuestro, sino de él. También del profe, del profe físico, del nadal y todo. Y que bueno, no fue un campeonato de los poderes solamente, sino de todos. Ajá. Si pueden resumir, ¿cuál fue por ahí el mérito por el cual hoy son los campeones? ¿Cuáles son los mejores de la Liga Esperencina? Es fuerza y dedicación. Ajá. ¿Algo más? Compromiso. Ajá. Bueno, ¿a quién le quieren dedicar el campeonato? ¿A quién quieren, más allá de Polaco? Me imagino muchos amigos, muchos familiares. ¿A quién le quieren dedicar? Sí. Y a toda la... A toda la gente que nos fue apoyando por tiempo por partido y... Y siempre estaban, pase lo que pase, lo bueno y lo malo. Ajá. Ajá. Mucha gente que los acompañó, me imagino, ya en Santo Domingo. Que no es cerca, me imagino que mucha gente que los fue acompañar. Sí, bueno, casi 200 personas por lo menos, calculamos que fueron a nosotros. No solamente padres, sino amigos también y gente hincha aquí. Bueno chicos, muchas gracias y bueno, felicidades por el campeonato. Gracias. Gracias.